Bueno, Caixo, Arracha Aldeón, primero que os quería comentar, me voy a dirigir a vosotras, a vosotros en castellano, que es mi lengua materna. Pude aprender un poco de euskera, pero en estos 17 años que llevo en Cataluña, bueno, lo he ido perdiendo, así que me voy a dirigir, si me permitís, en castellano. Bueno, vamos con una canción que se titula Partisana. Cuando pienso en Partisana, me viene a la mente la historia de mi abuela, que asesinaron en 1935 a su marido, que era alcalde durante la República, en un pueblo de Aragón, muy cerca de la frontera con Cataluña. Y, bueno, me pongo en su piel y, bueno, tuvo que echarle un par de ovarios para sacar adelante su familia. Un crío de dos años, una… bueno, su hija de cinco años, exiliarse a Francia, etcétera, etcétera. Y, bueno, me pongo un poco en su piel. De ella hay tantas mujeres anónimas que han sacado adelante a su familia en situaciones extremas. Y, viniendo aquí a Charri, desde Cataluña, he pensado en las mujeres presas, que, bueno, tienen que soportar también el hándicap de ser mujer, de sobrevivir en este mundo dominado por hombres, aunque se han mejorado mucho las cosas, y el hándicap de ser presas dentro de prisiones hechas para hombres. Y un tercer hándicap que sería presas políticas con ese estado de excepción que se les marca, ¿no?, a las presas políticas. Bueno, pues va por todas estas mujeres anónimas perdidas en la historia y va por ellas, Partisana. Gracias. Aplausos 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 En un vilo tu suerte cerca de la frontera tuviste un día que partir El peligro acechaba tus pechos en un mundo perverso Por tu firme convicción pudiste sobrevivir Cruzaste tu frontera para exigir tu derecho Que hoy todavía ansias, oh mujer Bella como la luna plena, como la tierra libre Partizana, nunca morirás Oh, bela chao, bata eusiao Amor polita, combatirte partizana Bela chao Hacia un nuevo camino, en la victoria Levantaste el puño al decirme chao En la Europa de las mil guerras Entre culturas y tierras Defendías la dignidad que te habían quitado Quizás no vuelva a verte Te dije en la despedida Que al ver que no tenías miedo te dejé marchar Eres bella como la luna plena Como la tierra libre Partizana, nunca morirás Oh, bela chao, bata eusiao Agor polita, combatirte partizana Oh, bela chao, bata eusiao Agor polita, combatirte partizana Bela chao Para siempre Te querré para siempre Aunque ya no vuelvas partizana Te querré para siempre Como la tierra firme Que pisó al caminar Para siempre Para siempre Para siempre Una estrella en el cielo Nadie puede apagar Para siempre Oh, bela chao Partizana Nunca morirás Partizana Oh, bela chao Es que ricasco Oís que ricasco Mamaya de Bellet Papay Y Olach Os presento también a las Blackbirds Que están aquí también acompañando Vamos con una canción Me viene a la mente En este contexto En la tierra en la que vivo ahora En Cataluña Eso de El carrer será siempre nostras Ese contexto político Porque bueno Ellos tienen el poder del Estado Y a nosotros que nos quedan Nos quedan las calles Y eso del carrer serán siempre nostras En la calle Ruido en la calle Aplausos Al sol Estoy reventado Al fin, los dos aquí, entre las sábanas, en blanco y negro, se lo compartimos. Es el ruido en mi calle, ruido donde vivo, ruido internacional, ruido. Y hay sol, no me he levantado, es gris, una mañana sin ti, algunos juran, otros bostezan. Y yo en la cama, me despierto haciendo ruido en mi calle, ruido donde vivo, ruido internacional, ruido. Sin hora, sin lugar, donde colocar nuestra bandera, un sol, sin sol, ruido de cualquier manera. Y cuanto más nos ponemos a hacerlo, más y más disfrutamos, queremos más, soñamos seguir así con él. Ruido en mi calle, ruido donde vivo, ruido internacional, ruido. ¿Qué es? Ruido, 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 ruido. Sí, ruido en la calle, se escucha. Ruido. Llamada internacional, en la calle retoma el ruido, el sonido natural, escucha este silbo. Ruido. 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 En la calle, en la calle, ruido. Ruido. In the street. Ruido. En la calle, en la calle, ruido. Ruido. En la calle, ruido, ruido. Al carrer. Es que ricasco. Aplausos. Gracias.